Personal de la Administración Municipal recorre desde la semana pasada el sector comercial del barrio La Cumbre en desarrollo de una campaña de prevención y capacitación en temas de cultura ciudadana y legalidad. Por solicitud de la comunidad de Cañaveral, donde nos informan del consumo y venta de alucinógenos, del alto nivel del ruido que producen los negocios de la zona, se adelantó una campaña igualmente realizada por la Secretaría del Interior la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional arrojando excelentes resultados y para el día viernes se hará un segundo toma del barrio Cañaveral previendo que es el día viernes el día de mayor movimiento comercial en las horas de la noche. La idea con estas visitas al comercio es hacer que la comunidad recapacite sobre lo que representa la convivencia y la seguridad para esos sectores importantes del municipio. Lo que hemos podido detectar, tenemos el alto ruido que generan los establecimientos de comercio, principalmente los bares y los establecimientos comerciales que hay en ese sector, igualmente el mal parqueo de los transeúntes y de los vehículos quienes invaden el carril y invaden los andenes de esta zona y esa es la queja que ha presentado la comunidad. El funcionario anunció que las campañas de sensibilización se extenderán durante dos meses, pero después se entrará a sancionar con más severidad a quienes violen el Código Nacional de Policía tanto en los sectores comerciales como residenciales del municipio.